Aquí tienes, Mutafá. Tiene usted asignada la suite Tak Mahal. Gracias por la ayuda, gilipollas. El siguiente. Buenas noches. Déjeme en una habitación, por favor. Coño, ustedes son uno de los afortunados que vieron la magnificencia del volcán en sus propias carnes, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo de la naturaleza! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo tan asombroso nos ha regalado la madre tierra! ¡Espectacular! Sí, sí, lo que usted diga. Me puede dar una habitación, por favor. Lo siento, caballero y caballera, caballerito y caballerita. Tenemos todo completo. Todos los hoteles los tenemos asignados para los que más lo necesitan. Pero es que mi familia... Ni es que, ni esca. Lo primero es lo primero. ¿Me vas a decir tú a mí? ¿Me vas a decir tú a mí quién necesita y quién no necesita ayuda? ¡Racista! ¿A qué coño vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¡Facha! ¡Salgan de mi puta vista! ¡Salgan! ¡Ahora mismo! Antoine, acompaña ahí a los señores de la cola a la Villa Rockefeller. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Voy aquí! ¿A ustedes les gusta el fútbol?